Tras conocerse ya los resultados oficiales y tras la culminación de la segunda vuelta electoral, el Tribunal Departamental Electoral de Chukisaca ha confirmado que el próximo 3 de mayo van a asumir todas las autoridades que han sido electas en esta región del país. Se tiene previsto en los próximos días se entregue las credenciales de los alcaldes de los 21 municipios, los consejales, asambleístas, pero además se va a entregar también la credencial que acredita Damián Condori como el gobernador electo de Chukisaca. De acuerdo al calendario electoral está programado para el 30 de este mes la entrega y emisión de credenciales. El acto de posesión se va a dar el 3 de mayo. ¿En qué lugar? Bueno, ya se ha previsto un lugar aquí para el departamento de Chukisaca, lo vamos a hacer en el centro de... De acuerdo al calendario electoral está programado para el 30 de este mes la entrega y emisión de credenciales. El acto de posesión se va a dar el 3 de mayo. ¿En qué lugar? Bueno, ya se ha previsto un lugar aquí para el departamento de Chukisaca, lo vamos a hacer en el centro de convenciones con el apoyo, por supuesto, y siempre muy agradecidos del programa de Naciones Unidas, PNUD. Entonces ya tenemos el lugar también donde se va a realizar este acto solemne. Para el departamento de Chukisaca, ¿cuántas autoridades traen? Aproximadamente son alrededor de 398 autoridades, entre alcaldes y, bueno, los gobernadores, ¿no?, y concejales y asambleístas también del todo el departamento de Chukisaca. ¿Qué autoridades estarán invitadas, por favor, vocal, tantos departamentales, quizás nacionales? Bueno, sí, se está armando toda una logística para poder desarrollar este evento. Vamos a tener presencia de personalidades a nivel nacional y departamental también, y todo esto ya estamos coordinando, ¿no? Y prácticamente el día de hoy concluimos con este periodo, con este trabajo tan arduo que hemos tenido todo el personal del tribunal. Y agradecer también...